¿Cuánto tiempo se demora para realizar o para que quede realizado el permiso o para que quede una entrega para una empresa, microempresa o algún tipo de organización? El tiempo es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque igual para que, digamos, tenga la coste local o negocio, la actividad, la empresa o la empresa, un permiso de funcionamiento, ellos tienen que tener que seguir el proceso. Este es, si es solicitado o es censado. Si es solicitado es que ellos vienen acá, se les pide la copia de rojo risa que sería la partida del nacimiento de toda actividad o negocio, cuando se va a iniciar o se va a crear. Se les toma los datos, se les toma cualquier punto de referencia, cualquier argumento para poder llegar al punto. Muchas veces, por más que sea solicitado y lo que está anotado en las direcciones, muchas veces la copia de referencia no da y a veces no se le da. Se les realizan los pechos, se les explica la recomendación de algún dueño, la primera, la primera, el resultado del estado municipal es el espíritu de C02 de 5 libras. Ope, por lo químico, se dedica a C02, de 5 libras, entre 5 libras, por lo químico, por C02, el uso de olor de madrigas. su respectiva sinelética, tanto de un sector como de uso y la mejor, así como también la capacidad que posee. Sinelética además, se requiere también sinelética de evacuación, junto a la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, el movimiento, cualquier cosa que se amerita o necesite el gozo de la actividad, también está, aunque se requiere que se necesita la mayoría de la actividad, lámparas de emergencia, o luces de emergencia, lo que es también, detectores de humo, detectores de fuego, detectores de humo, detectores de fuego, son dos sistemas que necesitan, asfasores, o si no también un sistema cognitivo, pero también no teniendo. Después de que hayan solicitado hoy día, van a ir mañana, van mañana, van a hacer las reparaciones, como la TDI, si cumple, es una actividad que necesita mucho trabajo de poder realizar inspecciones, es algo simple, una tienda, un bar, un bar escolar, un teletendústica, eso sí, puede realizarse, o simplemente con que le llenen la ficha, y cualquier recomendación simple, es una recarga, o sea, esto también, un mantenimiento de los editores, ¿verdad? Gracias. Gracias.